Los anticonceptivos, ¿no? ¿Cómo le funcionan al cuerpo? ¿Son buenos o...? O sea, no es algo natural, pero bueno... La anticoncepción no es natural, lo que es, digamos, natural sería la planificación familiar de acuerdo. Es decir, cuando la mejor planificación y crecimiento humano... Primero, el primer baby boom del mundo fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se fue cuando desapareció el amantamiento, porque la Nestle y toda la impusión al liberón. Hay un juicio, ¿eh? Yo creo que tengo el único ejemplar del libro en castellano que tiene un juicio de la Nestle por eso. Por eso, la mujer en esa era tuvo que ir a la industria, entonces aparecieron los jardines, el kindergarten, en palabra alemana, donde las mujeres dejaron de dar pecho, que era el regulador natural de la población. Entonces, el primer baby boom fue después de la mitad del siglo, en los años 50, porque después las multinacionales agarran y ponen el biberón y entonces desaparece el amantamiento. El amantamiento, el amantamiento baja, el 5% menos. Acá todavía es bajo. Bueno, volvemos. Esa sería una regulación natural. Y después están otras regulaciones naturales, porque el periodo fértil de ustedes es muy poco. Ustedes, vos, pero no. Si no, señor, no, pero a ti, señor. Pero no tengo las partizas. También, yo llego, ¿eh? Yo llego, ¿eh? Lo que le hacía. La primera vez que agarro un camino, pero ¿sabes lo que pasa? O sea, te vuelvo a decir, los médicos estamos acostumbrados al sentido inverso. Yo estoy tratando de dar vuelta a las cosas. Algunas me han resultado, pero otras me han dado vuelta a mí, pero no importa. Entonces, estoy diciendo los métodos que tú podés hacer. Es decir, el periodo fértil de una mujer son 7 días. Es decir, que, claro, yo siempre digo psiquiátricamente, ¿sabes lo más interesante? Hacer entrevistas psiquiátricas con una mujer regularmente, porque cada 15 días te cambia de tema. Te cambia el hombre siempre a lo mismo. Que la mujer, que el trabajo, que la vista no le alcanza. Que siempre vos te equivocas, no te salgas. Bueno, la mujer, repito, los primeros 15 días que no me quiere, que no sé qué. Yo necesito, cambia, se le repara el cuerpo para tener crío. Sí, ahora habría que tener casa, tenemos que formalizar. Necesitamos tener un dormitorio más, etcétera, etcétera. Después viene el periodo. Hay una frase que las feministas que levantan la mano y se vayan. Que dice que es cuando la mujer llora con lágrimas de sangre, la oportunidad es su fecundación perdida. Bueno, pero esa, es decir, y hay otro tema. El óvulo vive un día. Y el espermatocito varón vive un día. Y el espermatocito hembra vive cuatro días. El organismo de ustedes cambia, así como cambian los discursos, cambia cuatro días antes, aparece una lubricación. No es flujo, el flujo es enfermo, la lubricación es normal. Que se encontrará en la tarde y a los cuatro días hay otras lubricaciones. Viste por, qué sé yo, las tanguitas que ocluyen, los chupines que usan antes. ¿Cómo es? ¿No? Esas calzas. ¿Eh? Que las tienen que mojar para ponérselas. Bueno. Y, viste, como el papa uno tiene recorrido. Él, ¿qué te voy a decir? Él, volvemos. Entonces, eso da otra cosa. Pero, cuatro días antes de la ovulación, aparece una especie, antes decía, grudo chilo. Ahora digo, plasticola chila. ¿No? Una lubricación que hay que controlar a las tardes, porque va cayendo por gravedad, que te avisa cuatro días antes que estás por ovular. Ahí puede ser sal, o lo metes en el placar, si vives con él o si no. Y ahora está de moda, salir del placar es otro tema. Bueno, volvemos. Entonces, lo metes en el placar o usas una barrera, profiláctico, lo que sea. ¿Está? Porque después del día de ovulación, es un día más, cinco. El lóbulo puede vivir dos días. Y, por eso, cuando nosotros los varones estamos muy exigidos, cuando estamos muy exigidos, producimos más espermatocito hembra. Por eso, en las crisis económicas, los recién casados, lo que más nacen son nenas. ¿Ves? Porque uno es más frecuente, ¿viste? Entonces, y en cambio, cuando es varón, es un solo día. Por eso nacen más varones en la guerra, no para reponer a los muertos. Nadie tiene una relación. Generalmente, siempre aparece un embarazo de duelo. Pero ¿saben para qué? Para calmar la angustia. Por algo que te gusta la psiquiatría, el mejor antiangustioso que hay es una buena relación y una buena intimidad. Por eso hay tantos nacimientos en una familia después de un duelo. Volvemos. Entonces, vamos a sumar y son siete días. Lo que tiene que hacerse, se controlan todos los días. Porque hay cosas que a ustedes las hace ovular. Por ejemplo, así los viajes en avión son terribles. Los viajes están, todo viaje. Por eso hay tanto nacimiento en septiembre, después de la vacación, que después de ahí lo vinieron, ni lo vieron. Además estuvieron tranquilos. Entonces, ahí nacen, y bastante nenas, y generalmente en septiembre es el mes de los nacimientos. ¿No? El mes de los cumpleaños. Bueno. Entonces tenés ese, digamos, ese método. Tenés control todos los días porque puede haber ovulaciones extemporáneas. Pero siempre te avisa cuatro días antes. Después ahí es como la pildorita. Te olvidaste de un día así. Vuelven, entramos a la píldora, llegamos un día. ¡Ah! Bien. El camino de Pils. Pop, no Pils. ¿No? Había una... Hay una película también muy linda, se llama así. Pop, no Pils, que papá no quiere la pilda. ¿No? Mi inglés es terrible. Yo tuve veinte años que ha salido una inglesa. Lo peor que hay es el colecho para aprender un idioma. Pude entender lo que dicen, pero no hablar como ellos. Porque te corrigen, ¿viste? No, 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 no. O conozco una profesora de inglés que no te corrige. Te corrige. Bueno. Estaba con el papa que no quiere pilar. Hay una película muy interesante que la chica le roba pastillas a las manos y después se embarazan todas las familias. La píldora es nada más que, digamos, un pirormona. Se los voy a decir. Mensaje del griego. Están las hormonas internas y las hormonas externas. Son las feronas que son importantes. Las feronas son las que nos comunican cuerpo a cuerpo. Sobre todo lo que funciona con madre e hijo. Las feronas de piel y las feronas de olor. Sí, sí. Entonces, la píldora es una mezcla de hormonas de que informa a la hipófise de que está embarazada. Entonces, la píldora es un mes de embarazo todos los meses. Le cuento, por ejemplo, sobre lo viejo, viste, todo eso. Que te decía, hace poco, la consulta, bla, 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 esas mujeres que, viste, que cualquier, ¿no? Y me dice, porque también, otro tema que a todas las mujeres en la Argentina la corren con la tiroides, ¿no? Por ahí se la sacan, se quedan sin tiroides, salvo en un lío. No sigo por si no me mandan el 678. Volvemos. Y hay dos temas. Uno, el uso de las siete meses que la tiran y la preparan para un embarazo todos los meses. Y esta mujer tenía 12 años de tomar píldoras. La píldora a veces se va, porque son novios, ahora sí, si se van de campamento, bueno, esos meses de campamento cuando hay convivencia. Pero muy pocas veces para solucionar una enfermedad tipo poliquíntica ovárica, etc. Que se arregla también con el diabético, no me lo voy. Y con el dientro también. Quiero decir, pero de hoy en por rato vos tenés todos los problemas, me embarazo todos los meses. Uno de los problemas más frecuentes, la disminución del deseo sexual. Y a veces, si la consulta es frigidez, enseguida pregunta por pastillas o pregunta por los métodos anticonceptivos, que hay otras cosas también. ¿Y los triglicéridos qué tiene que ver con? ¿Los triglicéridos no sé? ¿Y por qué te vas a embarazar, tenés que aprovisionarte de todo, porque vas a tener otro crío que va a estar adentro viviendo de todo esto. Tenés que tener más cloro, tenés que tener más líquido, tenés que tener ritmo, un especie de todo. Azúcar, todos los meses ese cuerpo se prepara para el embarazo. Entonces te digo, esta mujer de los años viene y me dice, tengo que ir a ver por la tiroides, ¿viste esa que van a ver especialistas? El especialista es un tipo que cada vez sabe más de menos. Entonces, si ya me, por otro tema había saltado eso. Y no, ¿sabes qué hace picar a la mujer de embarazo? La progesterona. Es decir, no, es una de las consultas frecuentes de la embarazada, picazón de piel, dientes, ¿no? Que por otro le dicen que es el hígado. No, 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 es la progesterona. Progesterona de las hormonas del esposo. Bueno, es un embarazo por mes. A veces, como tienen, he visto pacientes también, porque a mí me encantan de eso, operadas de hígado, operadas de vesículo, operadas de una punta de cosas, de náuseas, con tratamiento por reflujo, no sé, todo eso, y era nada más que el embarazo por mes. Nadie se le ocurría preguntar cuál era el método anticonceptivo. La anemia a los vegetarianos es porque no hay, digamos, dicen que hay tres mentiras. La mentira espontánea, la mentira premeditada, y la mentira organizada, se la puede preguntar a Moreno. Y a los hematólogos te mandan una tabla de resultados que es así, de siglos de carne. Tienen otros resultados, ¿sí? El amantamiento también tiene otros resultados, y además en la Argentina, a ver, todos los que tienen un familiar tano, va, 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 digan, digan que no va a ser tanito mío. Bueno, fíjense, ¿saben con la definición de argentino? Un italiano que habla español. Todo, todo, es bien cool, ¿ves, va? Entonces, son muy neces. Bueno, entonces, resulta que casi eran todos tanos del sur que vinieron acá. Y hay unos suristas del Mediterráneo, y ahí existe una característica, y van a ver la relación también entre medicina, enfermedades y dietas, y hay una que se llama neemina del Mediterráneo, o talasemia minor y maya, lo mayor raro, la maya de la mano cuenta el cuento, se le mueren, ¿no? de genalidad, pero minor no, y son los glóbulos chiquititos, entonces, son líos, no saben qué surga allá, los mecos, porque tienen un glóbulito por acá, tienen la ristro por allá, la segmentación por allá, y es nada más por el glóbulo chico, lo que hay que fijarse, el valor confuscular medio, y después preguntar, los análisis no hablan, jamás el análisis, volvemos a la inversa de medicina, porque el tema que te traen, el resultado, y tenés que averiguar cómo es la ecuación, la ecuación tenés que buscar las causas, y las causas pueden ser una muerte, y vos ves el ensañamiento médico, y diagnóstico que hay, y la pedida de análisis, a mí me vienen y dicen, llevo los estudios, no, para, cuántos estudios tenés, porque si no, se me aparecen, no hay negritos, ya, pero si no se aparecen, con alguien llevando papel, si es contadora, le digo que no directamente, no está todo clasificado, vaya un bibliorato, está, pero, ya estudió antes, digo, y a mí me da cosa pedir, si no es que estoy, controlando algo, pedir, no le pido diagnóstico laboratorio, le pido diagnóstico a la clínica, y eso, por eso se necesita, como mínimo, una consulta de una hora, y a veces no alcanza, y a veces son cosas de sentido común, a mí no era, me pasó, tengo tres nueve y un hijo de pelote, las tengo numeradas, uno, dos y tres, me apareció la uno, la legal, de varones, ¿viste? Volvemos, entonces, se me cayó ahora, hace poco, que le dolía columna, pero la dolía la cintura, bueno, y si, está joven, tengo en línea como 15 kilos de mano, sí, me confesó, y dice, después me la pegué al poco tiempo, no la vi, nada más así, yo ya de vuelta a las lides, mi nieto juega rápido, entonces no encontró una partida ahí, y tal, bien, bárbaro, o sea, bajé de 10 kilos, se le fue el dolor de columna, todo eso se le fue, claro, tenía el organismo, porque el tejido adiposo, no se repone, no se, no se multiplica constantemente, tiene periodos, y la mujer tiene un periodo más, que es la menopausia, disculpenme, veo que si todas las menopausias son putonas, ¿no? porque siguen engorrando, si nadie se ríe, pues no, nadie se ríe, entonces bajó, y los compañeros de trabajo le dijeron, che, ¿qué es el receptor de inyección? No, dice, mi suegro me sacó 20 kilos, o 15 kilos, este fenómeno, porque eso es tan cera, también a otra paciente, se le fracturó la, la, el platillo trivial, que también es rarísimo, y también tenía 20 kilos de más, y tenés que bajarle el peso, y no porque, ¿no? es decir, ir a la causa, y además las causas, nunca hay que dejar olvidar otra condición humana, que son el nacimiento anticipado, es uno, y el otro, gran causa, nuestra pelea con gravedad, uno, miren yo, a mí me sacaron un tío, y me quedaron 19 de pie, y me quedaron 19, no es 19, las manos, pero tengo chuecas, no tengo, como era Maradona, viste, le pedí al barbo a plata, y me mandó plaquetas, equivocado, volvemos, y entonces tuve que apelar, ¿no? a pelear con la gravedad, y por eso me sentía que hay más cómodo, que no puedo ver a todos, todos los pueden ver a mí, no sé si ganan, algo con eso, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿qué opinas con respecto a la alimentación del bebé vegetariano, después del estete? huevos sí, lácteos sí, mira, es una cuestión de sentido común, el bebé no necesita comer, sea vegetariano, no vegetariano, ¿pero me refieres con los tres años, por ejemplo? necesita, sigo, para, estoy antes de los 24 meses, es decir, el único alimento, digamos, provisto por la naturaleza, y como dijo un médico, los holtz, colmezquenilos, hemisferios cerebrales más sabios, del médico más sabio, pueden hacer un alimento mejor, que los hemisferios pectorales de una mujer, para un chico, ¿entendrán? entonces tenemos 24 meses, entonces, el bebé necesita aprender a comer, y este aquí, porque me gusta hablar con las manos, necesita, acá es lo siguiente, necesita comer, entonces, el bebé, no chupa para sacar leche, vio que hace un rato, le hice decir love, a todos, el love, esta es la, yo tengo una pelota en la mano, esta es la boca, este es el pezón, el chico chupa, para llevar el pezón atrás, lo lleva con la lengua, con la aspiración, cuando tiene, no sé, alguna madre por acá, que usted dio la teta, ¿no? viste que más ca, pues cada vez que más ca, vos le agras un chorrito de leche, eso es, inamovible, prácticamente, inimitable, excepto el aparatito nuestro, que tenemos con las, adoptivas acerca, ¿está? entonces, es un tema hormonal, es una reacción hormonal, bueno, eso, eso también, digamos, el bebé, seis meses, que dicen que ha quedado de comer, eso lo dice, las Naciones Unidas, a través de sus corporaciones, que se están enganchadas, UNICEF, FAO, por ejemplo, la crisis de obesidad en el mundo, es debida a la FAO, que es la Federación Mundial para el Estudio de Agricultura y Alimentos, con su famoso triangulito pirámide, el curso cereales abajo, etc., bueno, también dice que a los seis meses, hay que darle de comer a los bebés, y dice cosas idiotas, por ejemplo, alimentación complementaria, para los que no necesitan complemento, porque es completamente total, que es el pecho de ustedes, que está programado para dos años, la verdad que tenemos un millón y medio de consumidores, en Argentina, diciendo eso, dos millones casi, volvemos, bueno, entonces, el chico, a los seis meses, se sienta y quiere estar curioso, porque el chico aprende por imitación, y a los seis meses pasa dos cosas, imitación, se ve en el otro y se ve en el espejo, nosotros somos el espejo de ellos también, el espejo vivo, el espejo es algo, pero se sonríe y se reconoce, entonces tienen, el chico, a esos seis meses, viste chico, la crianza, la crianza, la crianza, chupa, chupa y masca, masca y chupa, entonces vos le das a probar, y se le sirve poquito, dos o tres fideos, ponele, porque si tiene que aprender a comer, tiene que aprender a comer lo que come ustedes, porque eso es el destino de él, no le vas a dar puré, papilla y todo eso, que además de cambiarle la boca, no sirve para nada, el chico, le dan tantos zapatos y zanahorias, comida pediátrica, que van al barrio chino, quedan todos ahí, se quedan amarillos, que eso me está diciendo, que hay un desnivel en la comida, por exceso de caroteno, volvemos, entonces no se le dan ni papilla, ni puré, ni nada de eso, hay otra lista, que también depende de la edad de chica, entonces, se me dice, más que chupa, el más el chico empieza a tener miedo, y empieza a soñar, nadie sabe lo que sueña, entonces empiezan a dormir mal de noche, y se les hambre, le dan más comida, más comida, después, ¿dónde está el chico? Detrás del plato de tallarines, el chico no sabe hacer, mira tallarines por todos lados, ¿sabes? Además que la necesidad calórica del chico, es muy poco, es mil calorías, ocho manzanas, por día, sin teta, sin nada más, ¿no? Desde el mundo de vista calórico, bueno, entonces después, a los nueve meses, ya empieza a masticar, 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 pero todavía no traga, ¿no? Desde mascar y chupar, vas a masticar y chupar, recién mastica y chupa, entre año, año y medio, entre año y medio, y dos años, ahora, generalmente, en ese momento, ocurre el paralelo, el, los chico entran en un miedo, como el miedo a ustedes, no un miedo enfermo, sino el miedo lógico, al crecer y separarse de ustedes, de la madre, que eso dura hasta los tres años, con un pico año y medio, es un libro muy interesante, es Cristo, todo el mundo de Cristo, es el primer año de vida al niño, hay que leer el otro, que tiene el primer año de vida adentro, y es el cielo, es mucho más interesante, y los tira más adelante, entonces, a los tres años, a los dos años, te está comiendo a los suyos, todos los tres años, tiene que comarlo a la familia, porque el ser humano es un ser comensal, siempre comienza, fue levantando la mesa, viste, a veces uno la usa para sentarse, pero, dijo me arriba a la mesa, no, chicas, chicas, etc., etc., pero, digamos, somos comensales, y somos para comer con nosotros, por eso, lo que estamos organizando para avisar, que el que dona comida, que va a enseñar a dar comer, se queda a comer, ¿está?, entonces, buscaremos, si no tenemos la equidad, ¿hay alguna otra pregunta?, ¿y qué es la comida, cuando las mujeres, que generan mucha leche, chupamos con chico?, chupen, 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 Mira, prácticamente no hay madre que no puede amamantar. Ñuñu desarrolló, fue la idea de un médico americano, no un médico, un papá americano, Avery, que creó el Dactai, se llama Ayuda Láctea. Nosotros lo desarrollamos hace como 30 años para amamantar adoptivos. No era nuestro objetivo los adoptivos, sino el principal, recuperar amamantamiento. Y se llama Relactador, que es un término aceptado ahora por todo el mundo, digamos. Y nosotros ahora, para no jorobar, le llamamos Re-Amamantador. Porque el objetivo era recuperar madres malgueadas. Es decir, nosotros con ese que es nada más que el bebé adoptivo, ponele, succiona su alimento desde el pezón. ¿Ya? Con un tubito, ¿sabes? Pueden ver ahí, no tengo tarjeta para todo, pero pues, en el blog, hay algunas folletas, las piden, están todos los blogs, ñuñuña mamanta, acuérdense, los blogs expostos, ahí están todos los ñuñuña, están todos estos aparatitos. Entonces, se puede recuperar a los cuatro días, la mamá adoptiva, que es una de las cosas más emocionantes que he visto, ¿no? Así que es, cuando suprime la gota de leche, se la aprueban. Es de ellas. y lo otro también la experiencia, porque estamos los 70 años y yo estoy trabajando con esto es que le damos la mitad de la biología a la adoptiva porque no ha tenido hijos nunca le estamos dando la mitad de su recorrido corporal en la mamá y con todo el juego hormonal los bebés y las madres y las mujeres, ustedes son mucho más intuitivos los hombres, ¿por qué? porque seguían por los olores y la piel porque generalmente ustedes le expliquen con los chicos con esos dos núcleos que tienen, bla 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 el chico al segundo fonema está más partido que argentino con el cepo con el dor de afuera digamos, entonces es de los olores ustedes toman, cuando un chico creo que le empezó a decir, después me quedé en la rama vienen al consultorio y le vienen explicando todo el viaje vos te vas a portar bien, no vas a llorar, no vas a llorar el chico ya ve la puerta de abajo de la entrada ¿por qué? porque ya la madre ya venía con estrés y entra en estrés y el pibe huele el estrés y como cuando ustedes van por la calle le tienen miedo a un perro ustedes ven al perro perro largana ustedes meten estrés y entra adrenalina entonces no lo es ¿saben ustedes por ejemplo que todas las esencias de perfume se hacen desde un excremento esperma de ballena el otro de la glándula de los renos no sé abarra el otro estilo bueno y el chico la crianza reacciona con eso generalmente son reacciones y el otro gran receptor es la piel por eso es la intuición porque la intuición desde el punto de vista filosófico es un conocimiento sin consciente no el consciente freudiano que es tipo hay una punta de gente ahí sino el de estar consciente estar consciente porque ustedes me están aguantando acá yo lo entretengo con eso me aguantan acá ya estoy consciente estoy aquí ahora de golpe aparece un dato que es un trabajo y una concepción del inconsciente yo tengo un cuentito es inventado de la madre que despide a su hija al colegio con un besito a las 10 de la mañana habla al colegio de casualidad con la directora porque andas a ver a la cooperadora algo por el estilo y la directora dice mira tengo otro pibe acá con fiebre seguro que la madre su cuerpo cuando lo besó tomó la temperatura como piel y olfato en especial tiene los núcleos principales fuera del cerebro después tiene conexión con el cerebro no hay nada mejor que la caricia no por nada lo dijo Platón el ser humano decide ser terminado y nunca se acaba con caricia y ternura bueno yo ya yo me voy a preguntar si es posible que una persona deportista llegue a una dieta vegetariana sin tener deficiencias detencionales dietas vegetariana perfecto perfecto había un arquero famoso lechuguita no me acuerdo Roa y después hay yo soy de rugby hay varios vegetarianos muchos y en Pucará por ejemplo hay una división que es una Rosana que tiene el hijo en Pucará y también ha hecho la dieta para toda una dieta vegetariana no hay ningún problema al contrario uno de los problemas que hay que pelear es el exceso de lácteos en el deporte porque la fonefosfo si yo quiero tono muscular es un deporte de choque pero sin protección fíjense por eso eso es otro tema pero tiene el mismo resultado y la misma cantidad ¿eh? entonces está haciendo exacto pero el problema del deporte generalmente deportista es hasta los 35 años ¿no? la mayoría de deportes entonces que lastran con horrible bueno yo te pongo una pregunta en el trabajo que lo están haciendo en las villas en los comedores ¿propones una alimentación vegetariana? no propongo vegetariana nunca hay que dar vuelta a la rosca para que se te rompa la pata yo por por el sentido de quizás obtener las proteínas para una gente para las personas pobres es más fácil comerse un plazo de carne no es más ¿sabes cuántas veces se come carne por mes? no dos no pero en el comedor vos decías en el comedor no me doy no me doy y no es gracioso comida de pobre que imagino ser arroz no pero yo dije que nada de comida de pobre es para pobre bueno por eso estamos proponiendo yo proponía pero me fallaron tenía que venir hoy mi interés por eso me disfrazé me puse todos los entorchados esta corbata de la academia de medicina me puse todo el entorchado para ir a pedir me echar a los angelitos no porque conozco y me aguanta pero conocemos mucho pero para pedirle eso colaboración para equidad para comer que son iguales por ejemplo la ñuñú desarrolló bar no desarrolló no pero las vieron todos estos pañuelos que hay ahora todas nacieron de la quepina la quepina es el pañuelo boliviano que nosotros lo entramos en unión una secretaria doméstica para decirlo así que tenía en mara fue al grupo en unión y les enseñó a usar el pañuelo no atrás sino adelante y dejó los brazos libres por el problema de la madre los brazos la diosa ideal de las más adhesivas cuatro brazos de cada lado y generalmente cuando están recién nacidos brazos brazos regalen brazos una vez ahí en el grupo de unión ¿qué tal te fue con el crío bárbaro? mi suero me regaló un mes de empleada doméstica no sé por qué estaba que preguntarte por el tema de los comedores en las villas la programación es la siguiente primero el tema con el personal con un personal que todo cobra los cuatro coches de las puertas de sus camionetas el personal que va a trabajar ahí ni un 4L ni un Renault 12 ni un Sean viejo la nutricionista me aparecieron después del almuerzo no comer ahí ¿está? ¿sí? ¿desapraz? entonces hay varios problemas y el que dona que el vino me da todos los sábados en una ahí en el barrio en una comida así una mesa de Juan Cargas de Solidaria que fue uno mío bueno también él a veces solía pide doscientas mil cosas después no sabía qué hacer con los colchones entonces estoy dirigido yo hablaba una chica chilena que estaba que siempre cuando estuvo en el sur me tocó el terremoto más grande de la historia que fue el de Chile en el sur de Chile casi 10 ¿no? o 10 tuvo y me acuerdo que yo fui volando a ver al al consul chileno que era muy importante ¿no? en el nivel jerárquico chileno porque vivían un millón de chilenos en la Patagonia Argentina en ese momento que en la Patagonia nos llevaba a un millón de habitantes propios y el tipo me dijo bueno gracias hola oiga 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 médico misionero quería decir agradezco pero por favor no nos manden nada hasta que nosotros le pidamos qué necesitamos por eso ahora estoy pidiendo qué necesitan porque si les cuento una nota rápida pero ahí no van a venir a rescatarlo de abajo ustedes no sé cuánto va esto bueno quiere decir el me acuerdo cuando el primer día que voy a la villa me llamaron por amamantamiento siempre soy figurita de la teta pero no hay niñón me dicen entonces voy no tengo figurita de la teta la Pilar no tiene pezón bueno volvemos entonces me llaman y bueno yo para colmo tengo hice todo mi prostigantado en Chile la villa esta era famosa porque tenía una morga travesti pero me metí a hablar de eso las inundaciones yo hice mi prostigantado en aquella época no había residencia etc a mi mujer la conocía la grina en una inundación bueno etc etc y mientras yo vi que toda la sacamos la teta y le daban la teta a los chicos y yo ¿por qué estoy acá? ¿no? estoy acá en algo no anda entonces fui y me empecé a averiguar recuerda que yo a los médicos le dicen que no dan pecho entonces los médicos le dan leche que le van a dar no le dan indicaciones para recuperarla le dan leche entonces esa leche esa se la dan a los chicos mayores además se la diluyen además dejan de dársela cuando tienen el chico chico entonces golpe y porrazo el problema de los dinero al rescate entonces el rescate el problema de alimentación que tienen una bruta desnutrición entre 4 y 5 años entonces me entran al colegio a la educación que es la solución para todos los males de nuestro país me entran ya desnutridos antes que se vaya los riesgos y beneficios de parir en la casa mira no máxima todos sus tres hijos en una casa para parto porque no quería que les usase el palacio los holandeses tienen casas para parir que no son sanatorios ni nada es una pensión como el hostel este que está enfrente con vacío que llevas todo el equipo y parís ahí y después que se arregla el hostel se la van arreglar como ya se paga pero no ellos tienen ellos en Holanda tienen el parto en casa culturalmente aceptado más los sanatorios son absolutamente privados tenés que bancar vos sea tu condición social porque es un lujo y los que necesitan internación es muy poco es decir lo que se calcula de necesidad probable es un 5% 5 o 10% es decir 10% sería los no ni eso 5% sería la incidencia de de parto enfermo porque es normal porque la enferma enferma son quien le dice las chilenes oye pues está enferma es ahogado a la enferma el francés está gruesa si me voy está gruesa está gruesa ¿no? está pero no son enfermos no son enfermedades ¿está? y lo que pasa es que vuelvo a decir además es el punto de vista porque ni siquiera las parteras es la inversa porque la causa ¿saben lo que quiere decir paciente? no aquel que se cree enfermo y puede estarlo o no entonces lo único es que por eso cuando más médicos hay hay más enfermos porque qué médico te devuelve sano volvemos ¿le hubo una consulta en el tema de las hormonas de la leche o las comidas que dicen que le ponen hormonas a la vaca ¿saben lo que no hay organismo? no 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 es tanto hormona disculpame la carne la carne si hacen el fed lot y le hacen el fed lot hormonal y el hormonal le engorre rápido con la dorsal ahí vos te comés un bife y tiene más hormona que un testículo de la quinta de rugby es una mezcla que se hace y tiene la leche que se la dan a la vaca es una mezcla de las dos sí pero la leche no la leche es el más problema tiene porque pasa por mucho no me interviene tanto el lío ahí porque no se usa tanto para la leche para la leche es lo que se usa bienestar mirad bienestar yo estaba suscrito al FEPA en relación para la leche esta casa vivan que era yo me sacaron y hace dos tres años no salió otro articulito por ahí pero salió un artículo de punta de leche sobre el tambo moderno pues yo lo leí me quedé allí donde decía papá puse la mamá donde decía tonerito puse crianza cría puse un bebé me pidieron permiso en España para publicarlo pero es sensacional por ejemplo le ponen el tonerito a la vista la dijo la presidenta un día que ahora se pone el tonero a la vista entonces produce más leche lo tienen tapizado le ponen música no le cambian el personal sino es indispensable y le ponen así para que se floten etcétera etcétera ambiente todo sequito limpito no olor además de alguna manera le soportan las piernas por unos problemas que tienen los tambos la tipa que está parada todo el tiempo también que tiene cuatro patas pelea mejor que nosotros pero está todo el tiempo ahí lo otro también la dieta un caso muy interesante que yo soy un lector empedernido del campo de la sección de la natación el sábado y ahí saco las cosas que después no es que el médico como el estilo pero el campo por ejemplo ahí charlando tengo muchos pacientes en el interior provincia de ganaderos cuando llueve mucho le alimentan granos a las vacas lecheras porque el agua disminuye tomar mucha agua disminuye el pasto húmedo le disminuye cantidad y calidad por eso siempre le digo a las madres que tomen el agua la madre que más amanta el agua necesaria para calmar su sed pero nunca para tener leche porque te baja te baja la cantidad y te baja la calidad disminuye la grasa ¿cuánto hay que tomar de agua por día? ¿lo que el cuerpo pide? ¿o una cantidad? yo no entiendo acá en la capital yo no entiendo acá al lado estaba el famoso acá en la capital anda ahora pero te toca la gotilla madre vos yo no entiendo yo no sé vegetariano pero tomo agua también tomo agua yo no sé vegetariano tomo agua pero tomo vino vegetariano ¿sabes? todo es vegetariano hay ya la convencí ¿no? las clientes ya me deben haber yo incluido el vino orgánico la verdad que las tallarines buenísimas pero tristes bueno señor yo quería saber qué opina hay teoría de tomar agua de mar de ver si se tiene si sabe algo mira si no hay otra muchas gracias muchas gracias gracias